pero quiero estar en un niño fe porque mañana voy a pasar si va a ir a dejar tiene que estar aquí al 20 para las 6 se lleva caminando ahora sin moto en 5 minutos voy a cortar la moto le voy a decir que me hagan 3 si porque yo ya le iba a ir a decir también que aunque sea con eso me tiene que ayudar no pero es que a mi lo que me cae más mi idea es que se pone de que no se que no se cuando no tiene que ser así o sea yo le tengo que hacer caso a usted usted me sacó una risa es que usted va luego a reírse como que se estuviera burlando y que quiere que le coje un palo de aquí cuanto no quisiera el que nada bebe nada tiene usted le debe a alguien no pero por lo menos déjeme entrar adentro si de aquí ponde la palabra está cerca ya va a llegar o no sabría nada mire ah pues no se por que no yo no se ah pues si este no yo no se este no ahorita la mera la mera mera no se ay también para la hora de comida no creo que no le den hora del almuerzo donde trabaja para que me los siga yendo a traer porque no está usted para saberlo ni yo para andarle chillando pero a mi me cuesta bastante ir a traerlo aquí y aunque sea con eso ayude también porque a ver que son sus patojos también no mire ahorita este llama calma cerca ellos vienen solo vienen solo pero me hubiera vivida ya más allá como a 6 casos a mi no me importa donde viva pero voy a aguantar ni me interesa pero lo único que yo le digo es de que los patojos yo y el daniel bien pilas pero la cuestión de que siempre viene uno que otro loco allí ya ve que cuando pasan las cosas dijo ellos tuvieron la culpa y como son niños no quieren hacerse responsable entonces siempre tiene que estar un adulto allí para verlos ahora si usted vive al otro lado del mundo son personas que vienen de trabajar de la bananera ahorita me quedo un mes en paz pero mire pues ni tarde no ahí viene una moja lo que pasa es que hay así como se llama pues si pero mire pues déjenme entrar yo me quedo ahí en el correo mire de todas maneras yo tengo el número de mi cuñado de mi mamá de mi hermano y de mis hermanas cualquier cosa me dice mi mamá llámame y ellos vienen ahí también están los vecinos allá está la muchacha nos habla muy bien cualquier cosa ya lo sabes y si en dado caso se quiere hablarle a usted pues le hago aquí ahora mero sale 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 en los patojos en todas las dos ellos salen a las doce y media va y entra a las doce a las siete y diez mínimo siete y quince la mitad y ahorita que ya ya como se llama tante un plato de comida ven que más no quiere que también le dé este pisto va pues mire pues yo por eso venía solo para ver que estaban haciendo que no hay luz no usted sabe muy bien que yo no hay ninguna cosa tiene mi número llámeme ahí como le digo yo tengo el número de mi cuñado y de mi hermano y de mi mamá y de mis hermanas si él urgiera que no me contestara le llamaría usted verdad pero no creo que se vea la necesidad pero si se diera la verdad no está de más vaya déjeme hizo comida déjeme un plato de comida yo ni nos alcanzamos nevera nevera no hicimos este unos panes con huevitos y queso cualquier cosa igual está yo aquí ando mi babosá pero la de agua no cree usted a ver eso la de agua vale como dice aquí ando mi babosá que babosá la de agua no es serio por eso cualquier cosa me llama un ruido usted ya sabe yo vengo le digo a aquel que me acompañe y nos venimos a la Laura de un día 3 ya sabe como le llaman esos que te le llaman solo con ver a la Laura se espanta entonces yo venía para ver acompañarla me voy de aquí a las 12 vale más sola que me la acompañe vaya cierre y y nomás se cierra me voy yo viendo unos bollitos estaba ahí ni en cuenta si estima venido pero ya que vino pues está bien verdad ya así hablando seriedad tiene que ayudar con eso los niños como le digo no creo que no le den hora de almuerzo ahí porque ellos salen a las 2 y 20 2 y media prácticamente entonces la hora de comida debería de ayudar aunque sea que vaya a pie si no tienen que ir pero la cuestión es de que vaya vaya a las 7 voy a pasar imagínense que yo voy a las 11 por la yen y voy a las 8 voy a las 7 y a mí me cuesta entonces yo creo que en eso si debería de ayudar pues ya entonces yo no le voy a decir mis hijos porque la verdad es que no solo el dinero también el tiempo cuesta con ellos yo no puedo pedirle favor a alguien más y ya ve que todo es pagar yo no puedo estar pagando para que me van a traer y a dejar y todo ellos tienen su ciclo y todo pero cuesta ay Jorge tanto miedo que tiene más vale pero viene que la mentale no hay nada pero mire pues vaya entre y usted no dice que no está cocinando ya nosotros comimos desde que se fue la luz cocinamos vaya entre se cierran y ya ya que me tengo candado ya y usted quiere que tenga bien no pero ya que me tengo candado entonces entre después yo nomás miro que se entre me voy pero mañana vengo a las 7 y 7 puntos a las 5 porque si quiere venga van vayan comer aquí la va a encontrar en la calle aquí que andaba tatuada a la jati que se preparen la hora que la va a encontrar en la calle por la hablando de ella y que anda hablando de ella usted fue de marica decir que eso no es ser marica ella mira los videos le voy a chillar anda a defenderme porque no hay ni como es quitarme de mi ex de la de berriche como siempre ustedes poniéndola poniéndola como no son no tienen sus huevos de hacerlo y usted ah pero antes le voy a quejar usted ella dio los videos usted para que el chingado graba usted para cuando no vejo vaya entonces vaya vaya para entonces vaya para decir eso porque cada día me sigue sorprendiendo pero no es bueno yo no vengo a pelear incluso no me dejó ni entrar yo le estoy diciendo me voy a las 2 o 1 a la mañana no sea huevo aquí la esperamos dígale mira aquí va a pasar como iba a menear yo me detrás nada se miran ya van para adentro se durmieron ay el ojelito acariciando los pollitos sobrito van para adentro porque si no no se va a ir se va a ser interesante ay mira mi corazón como están tan lindos mis bebés ay mi cosita hermosa como los agarra la hiena usted como los agarra la hiena y ahí le da besitos ajá le da y ella como los quiere hay niños que los estrican antes 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 la hiena la hiena antes va que sí agarro el millo vamos a ver si no nos voy a ir cierra la puerta voy a ir y otro fuellito si yo se llevamos el papel por si nos dan ganas de ir a campero ya se jueguen ya se jueguen ya se jueguen mira viene doña mikaela y me dice miren las candelas que vamos gastando pero cuando ahorita estoy ocupando candelas yo tengo unas lámparas que me voy a regalar doña Wanda y eso sirve y dice que se pegan en la pared se pegan en la pared y se van puro spiderman yo no lo supe ahorita que estoy aquí despierta haciendo algunas cosas ya caigo rendir prendo las lámparas porque porque es muy peligroso utilizar candela ponganlo aquí si nos dormimos cada rato cada rato y el sueño es traicionero el sueño es traicionero si me duermo ya valimos ese güiro ese ángel ese si se duerme ya no se despierta hasta mañana yo en veces cuando pongo el pared me quedo solito con el Daniel es otro problema el Daniel le da como anda como como le llaman esos que andan de noche como zombis o insomnio insomnio porque los zombis o gatillos que andan con insomnio vieran de que un día se levantó ese entonces pues todavía estaba Jorge aquí estaba lloviendo tele y él estaba en su cámara cuando vio se levantó el Daniel pero esta era la pared venía cuando vio venía el Daniel regresó así el Daniel Dios mío y el Daniel que cuando yo lo fui a tocar el Daniel durmiendo andaba el flash al teléfono como no tenemos luz no hay carga entonces ahí estamos poco a poco ah no pues esa vez así pasó con el Daniel vino a topar cuando el Daniel pero ni el el golpe que se dio no reaccionó cuando yo lo fui a ver mi hijo que es Daniel pero si estaba durmiéndole cuando yo vi al Daniel con el gancho la otra vez queriendo abrir la puerta imagínese abre la puerta y se va a saber dónde lo hubiera ido a encontrar pero si el Daniel tiene mucho ese problema sueño yo solito le pongo pasador acá y el pasador de arriba y como tiene uno en medio el otro arriba y tengo llave entonces le meto llave si él quita los pasadores pero como la llave yo la dejo guardada en un lugar donde puede ser ni se acuerda cuando está durmiendo y ya pues y en la mañana yo quito ya yo me desperté durmiendo y quería abrir el pabellón pero después el ángel ando nos levantó y me volví a dormir casi eran como a las 12 sí pero el Daniel tiene ese problema que se levanta en horas de la noche pero yo estoy ahí al pendiente créanme que yo duermo pero es rara a la vez de que a mí yo duermo así privada pero si estoy con el pendiente que el Daniel o que las patojas andan ahí buscándome porque como ahorita está haciendo mucho calor las dejo en una cama y yo me voy para otra pero cuando yo siento terminamos los tres juntos con las dos niñas porque me gusta cuando usted está durmiendo no tenemos miedo abrázame me dice la Jenny vaya mi amor cuando miro yo la Jenny pero a veces abrázame una aquí una aquí y la otra aquí porque las dos quieren que no la dejan ajá en cambio ellos entre ellos el Daniel cuida al angelito y cuando el más miedoso es angelito ajá y al Daniel pues le da ánimos y él sí cuando nos sentimos nos durmió pero así como que hoy no hay luz como que no puedo dormir porque hay calor hay calor yo soy yo no me llevo con el calor piera usted hoy voy a cuando va a ver usted la cama mañana va a estar mojada la cama pero sí bueno bueno de que mañana van a no lo voy a ir bueno saludos bendiciones y primero Dios ojalá que venga la luz ustedes porque si está canijo estar sin luz adiós ojalá que lo veamos comprar una planta y y y y y y y y ¡Gracias!